El Comandante Nacional de la Policía ha hecho entrega del reglamento que va a conseguir para que puedan determinar cómo van a ingresar los policías para que sean investigadores en la GLCN y otras unidades. Este reglamento ha sido trabajado por más de tres meses y la siguiente semana estará aprobándose después de una revisión que seguramente se hará por las distintas instituciones. Es de esa forma que estamos trabajando en coordinación con las distintas instituciones que tienen que ver con el tema justicia.